Yo escogí esta camioneta porque he tenido muy buenas referencias acerca de la marca, aparte de que tengo familiares que también tienen la camioneta y me han dicho que el rendimiento de la gasolina, el rendimiento del motor es excelente para la conducción. Esta camioneta la vamos a disfrutar sobre todo con mi familia, siempre tenemos la tendencia a viajar mucho, disfrutar los paseos y en un vehículo como este podemos viajar en comodidad y desplazarnos fácilmente de un lugar a otro. Invito a todas las personas para que se acerquen a San John, que compren este tipo de vehículos, los hemos manejado, son excelentes vehículos para viajar, para desplazarnos, hay promociones, entonces acérquense y los invitamos a todos para que disfruten de este tipo de automóviles. Gracias por ver el video.